Hola amigos de San Juan TV, nuevamente con ustedes, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición. Para continuar hablando de estos temas de alimentación y nutrición, ya hemos estado tratando diferentes temas y creo que he estado olvidando un poco volver a hablar un poquito de la alimentación infantil, insistir mucho con los niños, por qué tienen que desayunar. Es un tema que ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado mucho, creo que se toma mucho en cuenta ya en las escuelas, incluso la Secretaría de Salud está recomendando las colaciones para los pequeños y vaya, es tan interesante ver cómo las escuelas están tomando estas determinaciones y también es muy interesante, y vaya, esta cápsula decidí hacerla porque de repente más de alguna persona pregunta que si está bien que en el kinder no los dejen llevar un montón de cosas que para mi gusto es lo mejor que se puede hacer porque es en el lugar donde el niño, ya no bebé, el niño que está entrando a preescolar va a tener momentos de aprendizaje y va a aprender a convivir con algo que todos los humanos hacemos. Cuando nosotros iniciamos la alimentación en el bebé, lo hacemos solo, cuando al bebé se le empiezan a dar las comiditas, lo hacemos solo. Conforme pasa el tiempo, una de las indicaciones que tenemos es que el niño se tiene que integrar a la dieta familiar y esto habla de que el niño tiene que comer en familia y de ahí cuando el pequeño entra al preescolar, en preescolar se les enseña la razón de compartir, la razón de la convivencia, pero lleva dentro de esto un poquito de enseñanza cómo deben de comer. Incluso el gobierno tiene programas donde se manda a capacitar a los niños. Me ha tocado dar algún taller de nutrición, pero a niños, específicamente a niños, donde les enseñamos el plato del bien comer, los enseñamos a combinar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un niño pequeño, te llega con esta información, de alguna manera te presiona a decirte qué quiere comer y qué es lo que le están enseñando en la escuela. Entonces, uno como padre decide seguir este consejo y las maestras han tenido muy bien a hacer en tanto kinderes particulares y en kinderes públicos, donde ellas están sugiriendo algunos menús, donde ellas están prohibiendo ciertos tipos de alimentos. Ellas están prohibiendo toda la chatarra, para lo que yo estoy totalmente convencida. Hace poco me comentaba una mamá que su niño llevaba un sándwich con esta cosita de avellana, muy conocido, que a todos los niños les gusta mucho y no le permitieron que lo comiera, se le dio algo a cambio. De hecho, en las escuelas se está recomendando que el bebé coma o que el niño ya coma en su casa, que ya venga desayunado para que aquí solamente tome lo que sería la colación. Entonces, este tipo de comidas, como por ejemplo un sándwich de un concentrado de avellana o un sándwich de crema de cacahuate, para una colación es muy calórica en el bebé. ¿Qué va a pasar con él? O en el niño, estamos hablando de niños de tres años, ¿qué va a pasar con él? Este niño va a producir muchísimo CO2, que significa dióxido de carbono. Esto sucede en dos cosas. Uno le da mucha azúcar y de repente tiene un montón de energía, porque estos alimentos contienen mucha azúcar. Pero luego viene un bajón rapidísimo de CO2 y el niño se va a sentir cansado y somnoliento. Y por lo tanto, va a tener un tiempo la pobre maestra. Imagínense una maestra con 30 niños que todos comieron crema de cacahuate o la crema de avellana. ¿Qué hace la maestra con ellos? ¿La van a volver loca? ¿No van a aprender? Sobre todo los niños que son hiperactivos van a tener problema. Y por lo tanto, se ha decidido que coman en casa y las colaciones sean un poquito menos calóricas y los eduquen a comer frutas y verduras. También me comentaban que no les permiten llevar nada empaquetado totalmente de acuerdo, porque tú en la tienda vas a encontrar un sinnúmero de cosas, pero desafortunadamente, y lo dicen a veces mis pacientes, llegas a la tienda y no encuentras más que cosas ricas en grasas y carbohidratos. Esa es una realidad. Y súmale aún que vas a encontrar un montón de conservadores. Vas a encontrar muchísimo sodio. Por ahí hay un aditivo que se está utilizando muchísimo en los alimentos que se llama carragenina, que se utiliza para espesar, que en la siguiente cápsula voy a platicarles por qué debemos disminuir el consumo de estos alimentos industrializados y de verdad, mandarle una felicitación a todos esas escuelas que están teniendo estos programas, estas situaciones donde están mejorando un poquito la percepción de los alimentos en los niños. Nos vemos en la siguiente.